El cielo se ha puesto gris, el viento sopla sabroso En estos días lluviosos, todos se ríen de mi Porque me gusta salir a chapotear por los pozos Chapotea, chapotea y olvida malas ideas Chapotea, chapotea la vida ya no es tan fea Chapotea, chapotea y olvida malas ideas Chapotea, chapotea la vida ya no es tan fea Hay un perfume muy fino para empapar el pañuelo Es el reflejo del cielo en un pozo cristalino Chapotea, chapotea y olvida malas ideas Chapotea, chapotea la vida ya no es tan fea Chapotea, chapotea y olvida malas ideas Chapotea, chapotea la vida ya no es tan fea Chapotea, chapotea y olvida malas ideas Chapotea, chapotea la vida ya no es tan fea Agua clara, naciendo sobre mis pies Agua clara, como perfume francés Porque las aguas oscuras aparecieron después Agua clara, naciendo sobre mis pies Agua clara, como perfume francés Porque las aguas oscuras aparecieron después Agua clara, naciendo sobre mis pies Agua clara, como perfume francés Porque las aguas oscuras aparecieron después Agua clara, naciendo sobre mis pies Agua clara, como perfume francés Porque las aguas oscuras aparecieron después Agua clara, naciendo sobre mis pies Agua clara, como perfume francés Porque las aguas oscuras aparecieron después Agua clara, naciendo sobre mis pies Agua clara, como perfume francés Porque las aguas oscuras aparecieron después Agua clara, naciendo sobre mis pies 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 Agua clara, naciendo sobre mis pies